O sea, el nivel de incertidumbre, si yo te hago el cálculo de la incertidumbre entre las 100.000 y 200.000 millones de galaxias de José, de Pepe, de Pepe, vamos a decirle Pepe, ¿te parece? Pepe le voy a decir yo, de Pepe, Pepe de Erstein, es el doble, recuerden, o sea, la incertidumbre es el 100%, casi ronda al 100%. En realidad no sería el 100% porque es multiplicado por 2, pero ponele, vamos a ver ahí. Mirá, acá tenemos una selección de Pepe, a ver cuál boludez queremos ver primero. No sé, tirate la última. ¿Tiramos encuesta? Por favor. Vamos a la encuesta. ¿Para qué quiero mirar el chat? Porque no puedo ver el chat de acá. Sí, sí, qué directo de mierda realmente, gracias a los 350 seres que están acá perdiendo el tiempo. Sí, lo que pasa es que vos tenías algo preparado pero después dijiste que no. No, porque es tarde. Después yo te dije, tengo un archivo, un título de un PDF que tiene 500 páginas. Eso lo vamos a leer. Ya lo vamos a hacer, pero que tiene 500 páginas y se llama, ¿es Dios un matemático? Esos directos que a mí me gustan de hacer capturas de lo que dice un tipo, un filoso. Ahí empiezan a hablar de si Dios es un matemático, pero acá Pepe dice que no existe Dios o pueden demostrar que no es. El futuro del universo es algo totalmente... Pero no se va a ir a escribir. Pará, pará, que acá tenemos un montón. Acá hay cosas, pará. Ordenarla en cuenta, no dice encuesta. Ah, pero es que no sabés. Me lo corrigió el diccionario del teclado. No, no es que... Te juro, tengo un teclado que se corrige automático y empiezan a apretar su tecla solo. Para ir a ese teclado, lo tenés a la boca igual, ¿eh? Siempre hablas como el tuje, tú. Siempre te lo digo. Bien, 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 bien. Se dice culo en este caso. Mirá, esto es así. Para mí ya la primera es la que gana. Primero porque dura tres minutos. Segundo porque, mirá el título. El futuro. Después dicen que no hacen astrología, que no son horoscopistas. Pero el futuro del universo es algo totalmente depresivo. José L. Stein. Sobre el fin de todo. Tremendo, ¿eh? Y mirá la cara, mirá, mirá la cara de Jordi. Papá. Después dice, José L. Stein explica cómo pasó de la ruina de Argentina a Harvard. Sí, te agarró algún jesuita maestro y te dijo, vos escribís sobre el Einstein y yo te pago. Poneme el primero, a ver. Porque habla de la depresión y después el muchacho dice, no, la salud mental y lo sé qué. Pero pará, pará, hay mucho título. Pará, pará. Después hay otro más. Dice, ¿fuimos creados por extraterrestres? Le pregunta Jordi. Y acá lo único que hace es levantar los brazos. Levanta mucho los brazos. Está cobrando, me parece que está en upside, ¿eh? Juez, juez, está en upside. Bien. Acá Jordi se pone contento. Abre la mandíbula, unos 13 grados directo. Dice, física cuántica plantea una paradoja a espacio-temporal. A Jordi Wilde le deja totalmente. Ves que no sabe ni leerlo. Físico cuántico le plantea. Y encima Jordi no sabe ni leer. Ni escribir tampoco. Dice, físico cuántico plantea. Sí, sí, sí. Plantea que al aire. No sabe. Plantea que... Físico teórico, ya acá no lo trata con nombre y apellido. Ya no pone José del Stein. Ya lo trata como físico teórico. Explica por qué la ciencia puede explicar que Dios no existe. Pero ahí está. Volvemos a... Pará, no, todavía eso no. Para eso te hace. Estoy leyendo titular. Por favor, andad armando ya el nevómetro porque ya entramos en calor. Quedan dos títulos. Quedan dos títulos. Quedan dos títulos. Quedan dos títulos y la gente dice... La escala del nevómetro. Stephen Hawking o Albert Einstein. José del Stein se moja. O sea, un loco y un cuadripléjico. ¿Cuál pones a correr de nueve? Bueno, pero por lo menos el loco capaz que te mete un gol, ¿eh? El otro no se mueve mucho. Epa, 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 puede ser, ¿eh? Y después dice... El otro no se mueve mucho. Sí, sí, y después está todo el capítulo completo que duró 3 horas 15 minutos. Este, el fin del universo. Agujero negro cerca de la Tierra, se pregunta... ¿Vamos con el primero, entonces? Por favor, por favor, te lo pido por favor. A ver, le vamos a poner un dislike, obviamente. Y a ver lo que dice el imbécil este. Eh, no, no. Ah, cierto que era mala onda. Ahora, la palabra imbécil. Ah, sí, tenés. Fíjate lo que significa, simplemente. Sí, sí, por favor. ¿Estamos ante un futuro del universo vacío? Si todo sigue como va hoy, no quiero deprimir... No, a ver, no hay que deprimirse tanto. El final del universo es súper depresivo, ¿eh? Aparte, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad que son unos imbéciles? O sea, pero si aparte, supuestamente, todo esto para ellos mismos sucede... El final del universo. Entonces tiene un final y el universo se va expandiendo, ¿no? Todos los finales, Lanzo. Todos los finales, pero este es muy triste, ¿eh? Porque hay finales que dices, bueno, pero es que este es como todo agujeros negros, estrellas muertas y planetas vacíos. O sea, este es el... Amigos, este es el final del universo. Y una espacia... Poneme un pausa. Todos los finales son tristes, ¿no? El final de la guerra también. Hay finales que son felices, que son felices. Pero claro, el final, fin. Final, fin, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿De qué está... Si yo hablo del fin de todo, ¿Sí? Ni siquiera hay tristeza. O sea, no hay nadie que viva después, si se quiere, digamos, ponerle bajo el paradigma ese, que venga y se ponga triste porque hay un fin. Porque ellos son dioses. No existiría nadie. Ellos estarían afuera del fin de la tristeza. Todo, al fin, nada puede escapar. Esos abstraen y salen, miran todo desde arriba. Miran todo, miran todo. Ellos están jugando a imaginarse. A imaginarse ese final. A imaginarse ese final. Registro imaginario. Sí, mirá. Casi, pensé que tenía un póster de Manuel Danan acá. Ahí va. Es vacío. O sea, este es el... Amigos, este es el final del universo. Y un espacio tan grande entre todos los elementos que... Sí, un espacio, de hecho... Una pregunta increíble la que le hizo Jordi Wilde, ¿eh? La verdad que... No, pero me gusta la palabra que usan vacío. Y ahí tenemos que citar al gran Paco Vinagre. Y les va a preguntar el Paco, ¿cuál vacío? ¿El cuántico? El que ustedes llaman, confunden con la nada. El que tiene partícula. Está Lenny Lennart. Dice, están haciendo un stand-up a dúo. Me estoy recagando de risa. Bueno, si esto lo querés llamar stand-up, me tengo que parar, ¿no? Porque stand-up es parado. Pero estoy en calzones, no me puedo parar, maestro. El problema es, este... Si usted quiere subir, maestro. Si usted quiere subir... No, me contestó Lenny que no puede. Ay, no me habías comentado nada. Está laburando, por eso debe estar laburando mientras escucha el directo. Pero si se suma, genial. Listo, lo veo a tierra plana estudias, pelotudiando en el chat como siempre. Bueno, a ver, se lo toma serio Edelstein, ¿eh? Se lo toma serio la pregunta del fin del universo. Porque es una pregunta jodida. O sea, vos tenés la autoridad moral, ética, científica, conocible, incognoscible, para poder predecir el final del universo que ni siquiera sabés cómo ni empezó. O sea, vos podés... ¿Vos te la jugás a predecir el final del universo? Como si lo conocieras todo. Pero si el muchacho dice no sabe qué le va a pasar mañana. No, pero José te sabe todo, maestro. Es José. Tiene el nombre del Padre de Cristo. ¿Cómo no va a saber lo que va a pasar mañana, boludo? Yoshua. Josué. Josué. Sí, ¿no ves que está con la camisa violeta, jesuita, todo? Yo lo que en principio va a ocurrir si está tan grande entre todos los elementos que... Sí, un espacio, de hecho, lo que en principio va a ocurrir si no hay algo que descubramos mañana que hemos entendido mal y que cambia los cálculos, todas las galaxias... Flaco, por favor, bajale la velocidad porque no entiendo nada de lo que está diciendo. Son tres minutos, ponelo despacio. Tenés razón, tenés razón. Dijo que si... No, ponelo de vuelta. Ok, pero yo quiero hacer un comentario, mirá. Ahí va. Sí, un espacio, de hecho, lo que en principio va a ocurrir si todo es la evolución. Si no hay algo que descubramos mañana que hemos entendido mal y que cambia los cálculos, todas las galaxias... Yo no te quiero desilusionar, pero ya hubo un quilombo en el que se confundieron con un cohete y está acá nomás, supuestamente. Salvo algo que descubramos mañana que hemos entendido mal y que cambia los cálculos. Sí, un espacio, de hecho, lo que en principio va a ocurrir si todo es la evolución. Si no hay algo que descubramos mañana que hemos entendido mal y que cambia los cálculos, todas las galaxias, salvo Andrómeda y algunas que están por aquí cerca, se van a alejar tanto que no las vamos a ver más. Acá el ladrón este ya te la... yo no lo vi esto, ¿eh? Ya no lo vi, pero ya te la anticipo. Ya te la anticipo. Ah, vos... Pará, pará, pará. Vos querés anticipar, o sea, predecir lo que supuestamente quiso decir José Edith. O sea, vos querés ser mejor que el que dice que predice el fin del universo. No, porque entonces no sería predecir, sería interpretar lo que dijo. Bueno, no importa, es como... Te la jugás. Me la juego. Es como viste cuando... Aprieto el botón. Viste esos juegos que ponían música y a ver cómo sigue. Claro, exactamente. Y vos tenías que seguir cantando. Exactamente, exactamente. En este momento yo me lo voy a jugar. Tal vez... Este... Tal vez pierda. Tal vez pierda. Pero me voy a jugar. Para mí este tipo le saca a The Grey Tyson. The Grey Tyson hace no sé dos años atrás lo escuché. Que se lo voy a haber sacado a su vez a otro. Pero todo mucho mejor interpretado. Viste que The Grey Tyson, el grone te actúa. Te convence con la actuación. A mí ya no, a vos tampoco. A Tierra Plana estudia tampoco. Pero a mucha gente sí. Entonces se hace el poeta y el tipo habla. No el fin del universo. Sino que en miles de años las galaxias se van a expandir tanto. Se van a alejar tanto de nosotros. Que nosotros ya no las vamos a poder ver más. El cielo nocturno va a ser totalmente oscuro. Ya no vamos a ver nada ni adelante ni hacia atrás. Vamos a quedar totalmente aislado. Y ese va a ser el fin, digamos, de la conexión con lo divino de nuestro cosmos. Para mí va por ese lado. Ahora sí, diga lo que usted quiera. No, no, no. Quería preguntar. ¿Y la Tierra para dónde se va a mover? Va a seguir su camino. Pero las galaxias van a acelerar más que la Tierra. Pero no hay unas que se acerquen a la Tierra. O sea, todo se va. No porque esto es ilusionario como un globo. Pero la Tierra se va moviendo. O sea, porque si vos decís esto, es como que vos entrás a la Tierra. Mirá luego estos gestos, así después me hacen la captura. Sí. Hacés este gesto. ¿Y la Tierra dónde? ¿Se queda en el medio? O sea, que somos el centro del universo. Sí. Algo así. Somos el centro de lo que nosotros observamos y todo se va a ir expandiendo. En función de la Tierra. Porque si yo, si la Tierra dentro del mundo, está acá en la esquina. Ponerle en un... Sí. ¿Cómo es que se decía? En la delipse. En un foco de la elipse. En un foco. No sé. No me acuerdo cómo es esa. Las que vienen atrás tuyo van más lento que la que vos vas adelante. Y las de adelante van más rápido. ¿Pero qué adelante? ¿No hay de adelante y de atrás? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás equivocando? No hay de adelante y de atrás en el espacio. Ni hay de arriba y de abajo. Te lo van a explicar de esta manera. O sea, ¿te tengo que corregir? No, a mí no. ¿Será posible? Yo puse predecir lo que va a decir José. Dejá que lo diga. A ver, y después te fijás si vas a corregir algo. Profe. Bueno. Mirá, hay un Giorgio. En un momento me asusté. Giorgio Naú. Dice, saludos muchachos, son unos cracks. Sí, porque estamos totalmente partidos a la mitad. Saludos desde Tampa, Florida. Maestro, desde Tampa, Florida. Mirá vos. Giorgio. Me hiciste cagar hasta las patas. Pensé que era John Giorgio. Yo digo, viene la autoridad, se está retando. Bueno, a ver qué dice entonces. A ver si va por el lado que yo interpreté. A ver. Y cerca se van a alejar tanto que no las vamos a ver más. Andrómeda se va a fusionar con la Vía Láctea. Van a formar una nueva galaxia. Y luego hay otras galaxias pequeñitas que también van a terminar siendo parte de este gran islote. Y es curioso porque el universo va a ser, en ese futuro, que estamos hablando de miles de millones de años, de hecho creo que decenas de miles de millones de años, ese universo futuro va a ser un universo que ya pensó Herschel, el que descubrió Urano en el año 1800 más o menos, que era un universo isla, era un universo en el cual todas las galaxias, todas las estrellas, están en una única estructura, lo que hoy diríamos una única galaxia, rotante, y el resto del espacio está vacío. Eso que Herschel concibió para explicar por qué la noche es oscura, que es una historia muy bonita, es falso, pero puede acabar siendo cierto. Y mi... ¡Me voy acá! ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Cómo las cosas? ¿Cómo las cosas? No, yo no me obligan de decir esas cosas, bro. No, yo me tengo... Estos tipos son... Estos tipos son... Yo no puedo poner la cara, no puedo poner la cara para un tipo que se corrigió con las 200... Me siento ya, miro, guay. Con 200 millones de estrellas y ahora tira. Todo eso es falso, pero puede terminar siendo cierto, boludo. ¡Está la concha en tu madre, José! No me deja terminar una noche en paz, boludo. Yo creo que estaba hablando de su hijo, Jesús, que dice, primero, capaz que es un mito, aunque el mito no necesariamente es falso, sino que se sostiene, pero puede ser cierto, se cumple. Pero a ver, esto es interesante. ¿Cómo algo falso se convierte en cierto? Por el elemento de que lo negativo con lo negativo da positivo, una cosa así, menos por menos más, reír la de los signos, no lo sé. Pregunto yo mentalmente, por supuesto, porque estoy observando cómo esta gente se pierde en su laberinto mental del registro imaginario, donde imagina un futuro donde no puede imaginar siquiera mañana. Supuestamente, decenas de millones de años te tiró. Porque se quedó corto cuando dijo miles de millones. Además, asume que la humanidad va a estar todavía con ese nivel. O sea, vos fijate, ¿no? Que no lo vamos a ver. ¿Cómo va a ser algo cierto, no? Claro. O sea, ¿cómo va a ser algo cierto con una persona supuestamente viva en la Tierra que va a estar observando y que va a estar mirando este video de Jordi Will con José Edelstein y el fin de millones de años? Esto va a estar en un museo. Diciendo, era falso y ahora terminó siendo cierto. ¿Querés que repita eso? Por favor, por favor. Ahí va. Bueno, que Herzl concibió para explicar por qué la noche es oscura, que es una historia muy, muy, muy bonita. ¿Por qué la noche es oscura? Perdón, maestro, pero no tiene nada que ver con hojas es atmosférico. O sea, la noche es oscura, me gustaría saber lo que dijo Herzl. Porque la verdad que, este, ¿por qué la noche es oscura? Y ligándolo al universo, me gustaría saber, me gustaría saber. Bonita. Muy bonita. Es falso. Es falso. Es muy bonita y es falso, pero puede acabar siendo cierto. Y me intriga, eventuales astrónomos. Un programa como estos, ocurrido dentro de 10.000 millones de años cuando el universo... ¡Eh, me anticipé yo! Te gané, Iru La Pulseada. Pero la mía también era la Pulseada. Yo sabía que había un astrónomo, un tipo de adelante, mirando el video. ¿Viste qué dice? ¿Qué? Mirando estos videos. No, epa. Acá todos tenemos razón, eh. Esta es la república de la razón. No de Platón. Acá todos tenemos razón. Disculpame. Claro, si puede ser cierto y puede ser falso al mismo tiempo. ¿Cómo no va a tener razón, boludo? Esa pata que para ganar la empata. Claro, es muy bello. Dice él. Muy bella la historia. Muy bella la historia. Pero ¿qué significa que es falso? Que su idea, su explicación... Yo iba a decir esto de la explicación. Sí. ¿Qué es eso, señores? No sabemos. ¿Cómo me explicás? Es explicar. Yo te explico, si querés. Después, si te gusta la respuesta, es otro drama. Entonces, si me vas a preguntar y no te gusta la respuesta, no me preguntes. Es que es un paso positivo, como dicen acá. Ahí tenés una cosa cierta y falsa al mismo tiempo. Esto va, me refiero a cuando nos preguntan, ¿y cómo explicás tal cosa? Yo te lo explico. Si querés, te invento datos como hacía el propio Galileo. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla que miramos en ese archivo donde se inventaba los datos y se los robaba a otros, que se los robó a otro, que se los robó a otro? Galileo, ¿eh? Y después también Maximiliano Ángel. El fan de estos sujetos. Y Maximiliano Ángel también fue acusado de plástico. Bueno, cito, digo, aquello que yo recuerdo, que incluso lo tenía en el Power Step. Y en particular eso de explicar. Y me invento datos y mañana me armo un modelo inventando datos. Y yo detecté y eso, y armo una tabla y después lo observable. ¿Qué es lo observable? Hago un software para que yo, el modelo que acabo de inventar con 10 kilómetros de profundidad y abajo está la tierra hueca y abajo está Agarthe Yambara discutiendo. Sí, a ver si en realidad el agujero negro estaba adentro o estaba afuera o se equivocaron. Pero como era falso puede ser cierto. ¿Pero a vos no te genera intriga terminar de escucharlo a José en lugar de acaparar el micrófono de esta manera? No. Sí, decimos lo mismo. O sea, este directo es tan delirante como lo que están haciendo estos muchachos de aca. Se va a borrar, esto se borra cuando se termina, maestro. Bueno. Decimos. Lo que sí, yo todavía estoy esperando el dinamómetro. Yo no sé qué estás esperando porque esto ya subió a 9,13 más o menos. Y estamos por ahí. 9,11, perdón, 9,11. Y no, es que no, después de esto que acaba de decir en el momento que yo me paré, hubiese explotado y tendría que haber cerrado el directo. Menos mal que no está el indignanómetro. Dejalo a José que está en su salsa, está inspirado. Siendo cierto. Ahí va. La historia bonita es falso, pero puede acabar siendo cierto. Y me intriga, eventuales astrónomos, un programa como estos, ocurrido dentro de 10.000 millones de años cuando el universo sea así. Imaginemos que la vida vuelva a generarse en algún sitio. Y claro, ¿cómo van a adivinar? ¿Cómo van a descubrir la historia pasada del universo? No sé si van a tener elementos para descubrir la historia pasada del universo. Pausa, por favor, por Jesucristo, que tiene el mismo peinado. No, pero nosotros tenemos las herramientas para descubrir el Big Bang, tranquilo. Claro, eso es lo que iba a decir yo. Este tipo me está diciendo que los tipos más adelante no saben, no pueden saber, no tendrían elementos para saber lo que pasaría hoy dentro de 10.000 millones de años. Pero nosotros sí sabemos lo que pasó 5 segundos después, dijo tu amigo... Sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Sicarelli, ¿cómo era? Tu amigo Sicarelli. Tu amigo Sicarelli dijo que sabíamos qué pasaba 5 segundos después del Big Bang. Realmente creo que hay muchos ateos que paradójicamente se están comportando como sectas fanáticas. Es que filosóficamente terminan siendo lo que dicen combatir, se transforman en dogmáticos. Por el propio, la propia definición, la propia definición de ateísmo en la Real Academia Española es doctrina del ateo. Claro, son lo que dicen odiar. Yo me considero agnóstico, para mí la existencia o no de Dios es tan o no probable. No sé si tendremos la capacidad cognoscente de acá a cientos de años de poder interpretar qué es lo que ha generado los 5... Que hubo los 5 segundos previos del Big Bang, porque sabemos lo que pasó 5 segundos después, ¿no? Así se le llama. Pero tenemos los elementos. Imagínense que la vida se hace. ¿Y quién te dijo que la vida se va a deshacer? Porque no está hablando... La galaxia se expandió y que el sol se fue ya. Se tomó el buque. Junto con el cohete de Elon Musk que estaba con el sol. Claro, orbitándolo, rompió esa fuerza o esa curvatura del tiempo y el espacio que se lastizó tanto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Claro, imagínense. Es eso, el registro imaginario. Sí, totalmente. Es un delirio tras otro. Estos son los verdaderos delirantes. Un minuto cuarenta todavía. ¿Eh? Le queda un minuto cuarenta esta resolución. Y el primer video. Y el primer. No, después ya pasamos y tengo dos ahí en puerta para que te indignes más. No, no, pero para que yo quería... El directo de psicosis que yo hice, porque me voy a promocionar también. Sí, maestro. Son estos muchachos. Te saca el nombre, Daniel Marquez, porque no se termina de leer el nombre de canal y a nadie le importa cómo te llamás. Después lo edito. Ahora lo edito. Pero no importa. A ver, el directo de psicosis, si ustedes recuerdan, el que lo vio, véalo, son estos tipos. El de psicosis. El de psicosis. ¿Por dónde está? 35 años. Ahí, ahí está la tierra bola. Acá, psicosis. Lo interesante de lo que a veces no pensamos, incluso en ciencia, que es la posibilidad de que no seamos capaces de desvelar todo el pasado porque haya ocurrido algo que borró las huellas completamente. Guau. Oh. No me digas que es una especie de diluvio. No lo piensan eso. Los tipos son totipotenciales. Ellos ni lo piensan que eso pudo haber pasado. Ellos ya lo saben todo. Diluvio cósmico, me suena. Una lluvia de estrellas donde inundó todo el universo y borró todas las huellas. Toda la fauna estelar del cosmos fue borrada y inició de nuevo la vida. ¿No había un arca de Noé en el cosmos? Sí, yo creo que sí. Un cohete perdido de Elon Musk donde entraron un poquito de cada estrella con un poquito de cada polo. No, el antepasado de Elon Musk. Sí, sí, obvio. No te confundas. La vida pasada de Elon Musk armó un cohete para poder sobrevivir. ¿Dónde metió un sol, una tierra, una luna? De a dos. El sol y la luna en la astrología son de a dos. Metió de a dos, de dos sin dos, decían por ahí. Claro, claro. De los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, metió de los que se pueden comer de a dos, dime más. Y el otro dos y dos. Y ahí arrancó. Dos y dos son cuatro. Digo, toda la fauna cósmica. Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. Y de ahí sale la farolera. Ah, ahora entiendo. Impresionante. Como todo está conectado. Con razón las constelaciones que vienen de a pares. Exacto. De lo que ha ocurrido antes. Compañero. De este, de este, tan toda, boludo. Es tremendo. No lo tengo estudiado este gesto, pero debe haber alguien que va a dejar un comentario y va a poner cuál es el lenguaje corporal después de haber dicho tanta semejante de pelotudece que termine cruzando los dedos como para tratar de, no sé, si cerrar la idea o decir, padre nuestro, estás en los cielos, perdóneme. Bueno, en este caso, sol nuestro que estás en el universo, no me quemes. O algo así, ¿no? Porque realmente ese gesto lo dice todo. El fin de la ciencia, ¿no? El crimen perfectamente. El crimen perfecto. No, no es que sea un chonto. No, mirá que tenemos que... Los detectives cósmicos. A mí me gusta, a todo lo que ellos digan, ponerle atrás la palabra cósmico. Guantes. Para, voy a cambiar el nombre del directo, maestro. No, no, por favor. Por culpa de Daniel Márquez, ¿con detectives cósmicos? Con detectives cósmicos. Listo, ahí va. Sigo. El fin de la ciencia, ¿no? El crimen perfecto sería. El fin de la ciencia, tira el otro. Claro, porque si quiere... Porque, ¿sabes por qué dice eso? Ese sería el fin de la ciencia respecto a ese vacío que él decía que era el fin del cosmos. Porque se van a querer... Porque es el objetivo de la ciencia de velar lo que no puede desvelarse. Porque si eso llega a ser cierto lo que dice él, aunque es falso hoy, pero puede ser cierto adelante. O sea, no nos vamos a olvidar más de esa frase. Hoy lo que dice José Elten es falso, porque ellos saben todo, pero puede ser cierto. En un futuro. Y como tal, entonces, estos tipos tendrían que dar la cara y devolver todo el dinero que se han robado a los contribuyentes y a todo ciudadano que ha pisado la tierra por el cual han inventado toda esta astrofísica berreta mediocre y que con el hambre que hay buscan vida en otro sitio y que a su vez gastan estos programas vendiendo humo a las personas, captando su puesta de sentido y arruinando su espíritu. Linajes enteros, básicamente. Generaciones por venir. Suicidios. Suicidios totales porque iba a caer un asteroide. Exactamente, mucha gente ha fallecido en la época, se ha autofallecido en la época del cometa Allen. Perfecto, o sea, algo ocurrió que no deja ninguna huella. Que eso tendría que pasar una aniquilación de la humanidad que no permitiera guardar nada y que no hubieran unos predecesores. Bueno, hubo un largo periodo del universo en el cual no hubo humanidad, o sea, que no había ningún registro. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo, mi amigo? No, él hizo ese árbol genealógico y llegó hasta Abraham. Y atrás de Abraham no había más nadie. Y claro, por el apellido, pero... Bueno, y... No, ahí ni siquiera, porque me parece que era el cruzado ese, el hebreo. Pero esto no tiene nada que ver con los Juden. Pero, no importa. Pero lo que voy es que... ¿Cómo puede afirmar que no había humanidad antes? Yo a Jorwell no lo hubiese dicho así, al contrario. Le dijo Winston, le dijo, pero vos sos estúpido. Nada antes del hombre existió. Esto existe porque existe el hombre, le dijo. Y sí. No ha escrito nada, pero quiero decir... Imaginación, claro. Que haya ocurrido algún fenómeno que de alguna manera tapa, como si fuera una cortina, que no te deja ver lo que hay del otro lado. Bueno, claro, si acabamos tan aislados que es imposible ver qué más hay, no se sabría. Los futuros, lo que sean, humanos o lo que sean, no podrían saber, no podrían hacer como hacemos nosotros, ¿no? Que por lo que dices, conocemos tan bien casi desde el inicio del universo. Ahí no podría haber manera porque no podrían medir. Y ni las conocerían, ni se lo plantearían. Yo creo que no, o sea, una pregunta interesante es plantearse, sabemos cuáles van a ser las condiciones dentro de 10.000 millones de años. Entonces, yo nunca he hecho ese ejercicio y la verdad creo que es bonito para los físicos que nos estén viendo hacer ese ejercicio. O sea, plantearse, saber dónde nuestras ecuaciones nos dicen que vamos a estar dentro de, digamos, 20.000 millones de años. Y ahora imaginar un astrónomo de ese momento, lo que ve en el cielo y si realmente sería capaz, habría mecanismos para deducir toda la historia pasada del universo o no. Yo creo que no, pero no estoy seguro. No estás seguro, puede ser cierto, pero falso. No, pero interesante, 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 que ya te empieces a preocupar de algo que va a pasar dentro de 20.000 millones de años y me puse ansioso, tengo que tomar una pastilla. Interesante, interesante que el tipo dice, me gusta, me gusta, ojo, se están acercando el terraplanismo, que es un movimiento de personas. ¿Por qué? Porque dicen, somos los únicos capaces. Ojo, ¿eh? Ahí, ahí, viste, que siempre hay que buscar, viste, lo que se parece un poco como que el terraplanismo te devuelve aquello que te habían robado, ¿no? Que es esto de, tengo un propósito, tengo un motivo, no importa si me gusta o no donde estoy, pero lo tengo, lo que sé, lo busco. Y estos tipos dicen, yo, Edelstein dice que él es capaz de descubrir todo para atrás, pero no sabe si los que vienen más adelante son capaces. No, porque él es único, él es lo que quiso decir, y yo no sé si va a haber alguien atrás que sea tan inteligente como yo, como para... Mirá, hubo un nuevo lanzamiento en China, perdón, en la India, maestro, para cortar un poquito, ¿eh? Me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió porque los chinos, los indios han lanzado un nuevo cohete, maestro, ¿eh? Este, ojo, ojo porque te lanzan con este, esta tecnología de lanzamiento, ¿eh? Arranca. 3, 2, 1, 0. ¿Estoy mucho menos, no? No, no, no. ¿Escarramos yo CONCEIDO. State separated, second stage engines started. Si, entra, entra... Ahora, está listo, subway lo que funciona, negocio, se eng Gasto. Ahí mismo, arriba. ah pero el barbisco el sol está también prendió fuego todo era normal me encanta, me encanta el hindú primero como habla, pero esto ponelo de vuelta, ponelo de vuelta por favor, la papa la papa, la patata señora no, a mi me hizo acordar a los viejos taxistas radiotaxis te acordás cuando el tachero te pedía iba andando y aparecía el loco hablando ahí arrento, adentro del auto o sea, RQT, RQT tengo un pasajero a bordo por favor ponelo de vuelta entendés acá, me entendés que los tacheros tenían lo que pasa es que yo lo puse mal pero viste que los tacheros mirá lo que es un tachero hoy en día que tecnología que el lanzador de cohete hindú tremendo el tachero ese tiene más tecnología que la NASA completa que la NASA completa por favor, por favor 3, 2, 1, 0 el silencio, el silencio es abismal no, para mi me hace acordar a los vendedores ambulantes si, también 2nd stage performance normal también, es buena 2nd stage performance normal el normal o por lo que compraban basura de verdad compro basura compro basura compro basura compro de la copa para la meta el pesado si, si, me gusta ese es buenísimo porque me acuerdo que vos le tirabas cualquier cosa y te lo compraba loco lo que quieres te compraba te juntaba chatarrería automáticamente me gusta me gusta ese fuego te gusta a mi me gustó también tercer Ignition ¿qué es PS3? ¿PlayStation 3? puede ser puede ser que la hicieron con la Play 3 sí, puede ser físico teórico explica por qué Dios no existe esto dura 8 minutos yo no lo escuché esto vos estás dispuesto a escucharlo los seres en este directo quieren escuchar por qué matemáticamente José Edelstein va a decir que Dios no existe independientemente antes de eso hace una presentación y pone el archivo PDF que yo te mostré bien ¿dónde está? y solamente pone el título bien no sé, te lo mandé por WhatsApp sí, tranquilo, ya lo vi ya lo vi, lo voy a abrir ok ok, estamos, ¿no? porque me dijiste dónde y te lo estoy diciendo ya, Armand, casi un signo de pregunta es la tapa del libro bien, ¿eh? bien porque estamos hablando de la gran incógnita Dios son las matemáticas una creación humana o lo que aparece a través de ellas es el intrincado diseño del universo que poco a poco vamos descubriendo de que una disciplina tan abstracta pudiera explicar de manera tan perfecta el mundo natural Mario Livio explora brillantemente las ideas matemáticas de José Pedro Edelstein desde Pitágoras hasta el siglo Edelstein y nos muestra cómo las más enigmáticas preguntas que José Edelstein ha elaborado y las más ingenuosas respuestas que el propio Edelstein ha dado a sus propias preguntas ha llevado a entender mejor el mundo que nos rodea este fascinante libro intentará interesará a cualquier persona jurídica que crea que José Edelstein es el mismo Dios que él mismo se niega por una cuestión matemática la verdad que por la mente humana y la ciencia vamos a dar paso entonces a esta fascinante inmersión en las premisas que fundamentan las matemáticas de José Edelstein bien el título es el siguiente el Dios de Edelstein el Dios de Edelstein pregunta ¿es Dios un matemático? no sé contestará Edelstein por favor por favor quería que lo leas para que por favor que nos ilustre esa respuesta la respuesta la respuesta de esa pregunta José en este video de 8 minutos no sé ¿es Dios un matemático? José Edelstein el gran Pepe te lo contesta en 8 minutos bien ahí va aunque no se conoce exactamente el punto dices no que hay un momento del inicio del universo que ahí no se sabe de momento no podéis decir pero tú descartarías o te gusta la idea de un posible universo para universos paralelos infinitos que son las teorías que se habla mucho ¿crees que esto tiene avisos de que pueda ser así o realmente es algo más bonito y más teórico que sea posible? no a ver hoy en día yo diría que si uno mira lo que tiene sobre la mesa los datos reales y de aquello que podemos ver de nuestro universo todo apunta a pensar en que es muy probable que haya una multitud de universos como el nuestro entre comillas pero con características distintas justamente universos en los cuales probablemente no se dieron estos milagros estas condiciones ¿no es una palabra religiosa milagro? por ahora es Dios un matemático hasta ahora habla de probabilidad hay estos milagros pero escuchá esa palabra es un milagro este sistema porque de otra cosa de otra manera no se lo puede concebir este sistema inflacionario que funciona tan perfectamente donde el sol está 400 veces más lejos a distancia que la luna es 400 veces más grande pero a su vela en la gravedad que mantiene a los cuerpos exactamente igual que la que sostiene a la mariposa que en realidad después etc y aparte agradece Daniel que algún mono por algún motivo que desconocemos hay quien teoriza que se estaba meando y no podía hacer pis arriba del árbol se le ocurrió bajar a mear y justo encontró comida y le dijo che acá hay más comida que hay arriba vengamos todos a comer carne y hace el primer asado de lo mínido y terminamos nosotros acá mirá si será un milagro por un asado que hace un mono por no poder mear arriba porque estaba la patrona mirándolo termina la evolución o sea terminamos nosotros con esta inteligencia la verdad que no lo puedo creer no este es un el hecho el hecho solo de pensar en esa en esa sentirse vergüenza de mearse arriba del árbol por eso te digo ya lo liberó es como comer la manzana es que en otro universo paralelo ese mono se sentó a cagar y nunca vio el asado exactamente y por eso no se generó la vida tampoco es muy interesante esto visiones específicas para que se genere vida compleja por ejemplo podrían ser universos paralelos infinitos podrían ser infinitos universos paralelos un número muy grande o incluso un número infinito universos paralelos poneme de vuelta eso que quede corrido todo apunta a pensar en que es muy probable que haya una multitud de universos como el nuestro entre comillas pero con características distintas justamente universos en los cuales probablemente no se dieron estos milagros estas condiciones específicas para que se genere vida compleja por ejemplo podrían ser universos paralelos infinitos podrían ser infinitos universos paralelos un número muy grande o incluso un número infinito universos paralelos esa idea es una idea que yo sé que muchos algún científico que no esté escuchando que no sea de este campo se debe estar agarrando la cabeza porque pareciera ser casi la negación de la ciencia hablar de algo que uno no puede comprobar pero también para esto que lo he contado muchas veces tengo un ejemplo que creo que es bueno para ilustrar por qué yo pienso esto tú imagínate que estamos en la era de las cavernas nunca nadie salió de una caverna y de repente Jordi que es muy valiente dice pues me voy a salir y va a bajar a mear pensé que iba por ese lado lo primero que ves es una jirafa vuelves corriendo a la caverna entonces hay dos posibilidades puedes decir ahí afuera todos los animales que hay todos los seres que hay tienen un cuello larguísimo que no me puedo explicar por qué si el mío no es tan largo si esa fuera tu hipótesis estarías equivocado sabemos que estarías equivocado claro la otra hipótesis que podría hacerte es solo he visto uno un ser por lo tanto la verdad que sería un atrevimiento conjeturar algo sobre el resto perdón porque él dice si nosotros miramos lo que tenemos hoy arriba de la mesa podemos concluir mirá el quilombo que tiene arriba de la mesa este muchacho pero que tiene dos años el pibete pero con eso pero con todo eso que tiene arriba de la mesa ya está puede saber lo que pasó al principio del universo no claro ahora entiendo no impresionante mirá esos libros así ubicados de ese modo no aparte escúchame mirá tiene la Guns N' Roses la del mono la de Volver al Futuro o la de Ñanla John no lo sé qué un tipo atravesado con una ametralladora no sé no y esto acá atrás esto es una contaminación visual importante y acá un capítulo de los Sims con Lego no una cosa de loco pero me llamó la atención su cuello tan largo que es muy poco natural sospecho que debe haber seres de no no así es tan poco natural que la naturaleza se equivocó en poner una jirafa con el cuello tan largo seguramente fue un error natural básicamente dijo hoy le voy a cagar la vida a un nuevo ser ponle un cuello largo pum lo que a mí me llama la atención ponga pausa por favor que es lo que dijo hace un minuto atrás ¿cómo el tipo puede decir que es poco probable que exista en ese otro universo o otros universos infinitos paralelos una serie de milagros tan complejos para que exista una vida compleja como la del ser humano insisto una vez más en que tiene un terror a sus propias premisas culturales preeminentes ¿saben cuáles son? digo José tenés un terror te invito que vayas a un psicólogo a que seas menos a decir que hay otros universos paralelos que son mejores que vos José y a que se te cagan de risa incluso y que incluso podrían estar aquí viviendo junto al lado tuyo y tenés un terror tan así que aunque vos te alejes ¿sí? te alejes tanto de la verdad y hables de certezas por dentro por dentro mismo póngale alma yo lo llamaré espíritu tu espíritu clama que tenés una razón de existir no una razón mental un acto y como tal tenés un terror a que eso vos no seas la persona inteligente o el individuo o la especie humana inteligente que pueda determinar lo que pasó más adelante o más atrás y eso señores es lo que devuelve el terraplanismo te dice no maestro todo esto es un delirio aquí hay algo que tiene un orden un cosmos y que no es fruto de una casualidad eterna ¿sí? y que por algo suceden estos actos y estos hechos y que el sistema si se quiere o esta esta gente que gobierna quiere extraer todo ese todo ese brillo si se quiere toda esa potencia energética del individuo para que se pierda en este registro imaginario y aunque se lo lleve tan profundo fíjense hasta ese momento hay que distraerlo hay que desorientarlo porque es imposible hacerlo porque hasta estos sujetos perdón la extensión pero hasta estos sujetos que están tan perdidos en este registro mental aún así tienen un terror para no sentirse menos ¿por qué? porque adentro de ellos clama algo que los llama hacia algo superior por eso aunque sea en el cuadrante de la mente se sienten mejores que otros universos paralelos con nada de información para poder afirmar eso la verdad que bueno me parece te pusiste demasiado serio diría Jordi porque me da mucha bronca la verdad que es una excelente explicación y mientras tanto tal vez lo que vos no terminaste de notar es que se acaba de cumplir un triparecido hay un triparecido entre nosotros ¿sabes a quien se parece en este momento? Jordi Wild para mi para mi hay un parecido que tal vez pocos puedan deducirlo pocos puedan deducirlo pero para eso estamos en Nur para todos para saber que existen universos paralelos aquí mismo en donde hay incluso no gente clonada es gente que está siendo intervenida en el propio universo paralelo se te viene alguien a la cabeza maestro ahí lo logras ver logras ver el parecido en ese perfil puntualmente en ese perfil no lo logras ver en serio no 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 o sea Javier Javier ese Javier no ese es Javier ese es Javier como usted bien lo está describiendo maestro ese es Javier Mascherano Mascherano le dicen algunos más que una no le dicen otros pero en definitiva sí es el famoso y querido Javier Mascherano no tengo mucho más para decir creo que tenía que aparecer un parecido y apareció y hasta incluso digo me atrevo a decir también por momentos no lo puedo meter ahí pero si lo pongo de perfil al pelado de Christian de Truman Show debe haber alguna foto de perfil sí ya lo sé pero viste que él mira mucho y es más en el invierno en el invierno él también usa un gorrito un gorrito y buscate alguno viejo sí si los pones a los tres con gorrito apareció la tripartita de la noche que estábamos esperando no quiero distraer más voy a volver creo que la gente los seres que están hoy viendo esto no vuelven más a NUR para todos pero bueno la realidad es la realidad así que justo me tocó ver uno raro y ahí estarías acertando sabemos que puedes volver a salir de la cueva y te vas a encontrar que hay elefantes leones que se lo hay otros seres que tienen todo tipo de cuellos y que esa hipótesis aunque no hayas visto todavía esos animales es la correcta nuestro universo es una jirafa en un cierto sentido o sea tiene características para para voy a cambiar el título del directo no sé vos que opinas por favor y si nuestro universo es una gran jirafa bye detectives cósmicos sí detectives cósmicos a ver nuestro universo es una gran jirafa jirafa bye jose edel no jose el detective edelstein jose el detective cósmico edel me permitió meter ese título largo o sea tercer título de este directo vamos a ver si con este nos quedamos es porque para que van 2 minutos 26 todavía puede tirar otra mejor puede salir una mejor todavía tranquilo y que esa hipótesis aunque no hayas visto todavía esos animales es la correcta nuestro universo es una jirafa en un cierto sentido o sea tiene características que han sido maravillosas para que haya vida hoy pero que son raras si uno si uno se pone a jugar a crear universos en el papel el nuestro no te sale rápido el nuestro requiere de demasiadas cositas que tienen que estar ajustaditos muy ajustadas pero justamente lo que él dice lo que hemos dicho los terraplanistas y se nos han reído para poder sostener el modelo inflacionario bola giratorio etcétera etcétera y los 3.000 millones de movimientos que tiene digo 3.000 millones porque si esto tiene números yo también necesita de muchas explicaciones extra y de agregado de conceptos no pueden simplificar no lo pueden hacer porque no pueden explicar un modelo que está inventado no lo pueden hacer entonces tienen que inventar un montón de conceptos y lo que está diciendo si uno pone en su registro imaginario otro universo paralelo bla bla pero como no sería tan simple armar un modelo para que suene tal cual no tienen que hacer un invento gigante porque ya el problema de los 3 cuerpos no ha resuelto dios no juega a los dados acuérdate todo lo dejó perfectamente acomodado pero bueno este querés que continúe o te dejo hablar a vos maestro no no porque si vos tenés muchas ganas de hablar yo te dejo no no tengo que laburar me puedo poner a hacer cosas no pasa nada no no yo también te que laburás mañana volvimos a los directos de la noche dale funciona entonces parece muy raro que haya un único universo con características tan ajustadas claro alguien dirá que no está escuchando seguro que mucha gente está saltando en sus casas diciendo dios obviamente eso muestra claramente que hay un creador inteligente que ajustó las teclas para que justo dar la combinación perfecta ya evidentemente primero uno tiene que explicar quién movió las teclas que crearon a ese dios primero pero además la otra es que cuando miramos el fondo cósmico de microondas que es el registro fósil del universo primitivo a ver yo veo o sea vos imagínate vas caminando por la calle y te encontrás una piedra y lo primero que haces es decir no esta piedra no puede ser real porque primero alguien tiene que traerme al creador de la piedra si yo no trae el creador de esta piedra no es real la piedra no fue creada esta piedra o sea de dónde se ha visto que la obra si la obra en sí tiene que ser ciudad por el artista cuando justamente la obra habla por el artista es decir en la obra misma estás viendo al artista pero por favor dónde está tu poesía José no solamente eso Dani sino que además me encanta cuando o sea después de todas las cosas que le escuchamos decir no tranquilos porque el registro fósil es el huevo cósmico ahí tenés el huevo cósmico porque si yo pongo fondo de microondas acá hemos hecho muchos análisis microondas cósmico es cósmico te acordás no acá está es un huevo como en tantas culturas se habla ¿no? del famoso huevo cósmico de donde proviene todo porque está todo ligado es todo la misma quiero decir esto es una creencia después si es verdad o no eso para discutirlo pero él hace referencia al huevo cósmico porque él es el que está enamorado de Penny St. William en la que Penny St. William con este dispositivo que está acá te muestran los tres mejores ¿no? este pero que la teoría de Penny St. William que este con una antena que se llenó de caca de paloma literalmente contado por el propio José Edelstein esa antena que está acá en Nueva York que se pensaba que era una especie de distorsión que provenía de la de la ciudad de Nueva York no era sí o sí lo que estaban buscando tanto tanto tiempo los científicos señores estaban buscando y la encontraron en una antena con caca de paloma en 1965 y había generado este huevo de reptil color verde con una pequeña franja blanca de microondas después mucho tiempo después casi 30 años después le dijeron a la NASA maestro escuchame viste que vos confirmaste no porque eso fue en el 2013 vos NASA vas a confirmar la música de las esferas en el 2013 pero antes confirmame este huevo cósmico y entonces la NASA tira este papel aluminio con cartón pintado de azul al universo profundo y en 1992 nos entrega esta visualización tipo night vision ya de un huevo empollado por el universo ya aquí el huevo comienza a tener vida y definición pero la NASA no contenta con esa va al congreso y dice denme más guita para empollar este gran huevo cósmico que yo hoy les quiero traer si para poder confirmar la teoría de Penny y San William y demostrar que esta antena no tenía caca sino que tenía realmente ciencia y en el 2003 le pide guita al congreso y le dice el papel aluminio tiene que ser de oro para tener mayor definición y agarran esta especie de plato que le sobró de una comida al director que luego se termina transformando en John Chorchini y hacen el W map en el W map del 2003 ya el huevo prácticamente está a punto de nacer hasta que en el 2015 que le sobraba ya guita a Estados Unidos de toda la guerra que había ganado porque las había autogenerado y se había autodeclarado ganador como en el fútbol americano que salen campeones del mundo pero juegan contra ellos mismos mandan plank y hay un error en la de plank del 2015 y lo llaman a Lenny y le dicen Lenny vení a solucionar esta imagen porque no tenemos la definición correcta y aparece Lenny en el 2018 y corrige a Max Planck y cuál fue la corrección maestro cuéntenos no la corrección básicamente es que el cuadrante izquierdo de la coordenada 5, 4, 7 no coincide con la curvatura de la tangente boludo está clarísimo totalmente y me agarró vértigo me agarró vértigo me tengo que tomar tres pastillas más por favor por favor ese huevo cósmico muy esotérico por supuesto como siempre bienvenido señor Lenny a este delirio cósmico muchas gracias señor Dani Marquez señor Irulan Dulcis quiero contarles que salvo el tecnicismo del stand up que se entiende la verdad que vieron que a veces uno desde la perspectiva de uno piensa que está haciendo algo magnífico y en realidad es una cagada y a veces pasa la inversa está haciendo algo que uno piensa que es una cagada y sin embargo está muy bueno y yo me tras trabajo claro ahí tenés ahí tenés la antena de Penny Sangüipia todos pensaban que era una cagada y era una cagada la cagada de papa y era el huevo cósmico del fondo microondas ve como todo tiene que ver con todo y o sea en qué directo de mierda yo la verdad que me la pasé cagando de risa así que vine a interrumpir a cortar la mayonesa viste está muy bien hablando de huevo y hablando de huevo claramente y aparte cuando escuché que dijeron que este directo se corta ni bien termina dije esta es la mía así que bueno buenas noches chicos esto no puede quedar en un registro esto no puede quedar en un registro de fondo de microondas cósmico y que una civilización avanzada termine decodificando esta señal electromagnética y que se vuelva a reproducir la imagen de esto imaginate boludo no se vuelve a destruir el universo y se vuelve a crear todo otra vez de vuelta yo no tengo ganas de reiniciar el universo con un directo pero bueno voy a continuar maestro bienvenido bienvenido al show vamos a continuar con lo que dejó que opinas de la fuerte titular el universo es una jirafa que opinas de eso maestro lo mismo que opino de todo o sea casi me caigo de orto es como que decís ah boludo ya está listo listo terminemos el partido boludo o sea que es una jirafa que esto es una pera que esto sí pero no pero es falso pero es verdadero que no pero sí o sea es una mezcolanza que vos decís esto ya es tragicómico como otras circunstancias que estamos viviendo o decís pero como que el universo es como una jirafa que me estás queriendo decir o sea y después me vienen con el atoste y me vienen con esto con el otro y te vienen a discutir un montón de cosas y tu respuesta es que el universo es como una jirafa como una jirafa ojo que acá dicen huevo de jirafa con mayonesa cósmica ahí sí te la compro ahí te la compro van a meter no bueno jose estaba usando una analogía obvio porque siempre vendrá ese que dice pero vos no le podés pegar al gran astrofísico y mega archi recontra insteniano jose pp denstein porque hacía una analogía claro totalmente acuerdos analogía es una analogía y se sobreentiende cuando la hace otro no porque estamos hablando de un principio de autoridad bueno no para mí ni para ustedes no pero ah perdón saludos a la gente del chat los de coquete a los seres maestro a los seres a los seres a los seres del chat quise decir se me escucha perdón sí ahora sí dígame algo loco que se quedan todos callados y te estoy diciendo y te estoy diciendo poné play poné play poné play poné play microondas a ese vio primero pero además la otra es que cuando miramos el fondo cósmico de microondas que es el registro fósil del universo primitivo un huevo maestro es la negación de Dios el fondo o sea tendría que pará pará porque hay un título atrás de otro que esto esto es impresionante el fondo de radiación cósmica es la negación de Dios esto esto tiene que ir a misa maestro pero era re fácil de refutar a Dios era cuestión de mirar una antena con caca y el huevo cósmico no lo podía es increíble la verdad yo cada vez que leo necesito que la gente diga algo en el chat yo no sé voy a consultar si este directo sigue o lo ferramos acá es muy fuerte por favor hace una encuesta si te pasa como a mí que recién entrás por más que lo estuve escuchando y yo escucho el último que dijo parece que está hablando de comida boludo que el huevo en el microondas entonces si lo agarrás fuera de contexto no sabés de qué está y vos decís el gran científico pero si lo agarrás así ¿de qué está hablando? si no nos vamos a ver pero fíjate fíjate una cosa ¿por qué siempre tienen que hablar de Dios los científicos? ¿qué les duele? ¿por qué siempre está esa pregunta? es lo mismo de hoy ¿no? él hablando de universos paralelos que él dice no creo que haya otro sistema mejor que el nuestro está cagando hasta las patas y que no haya otro pero además siempre tienen que hablar de Dios ¿por qué? déjenlo muchachos déjen el cuadrante de la religión el paradigma de la religión para otro lado ¿por qué siempre aparece esa pregunta? ¿qué bichito les pica adentro? ¿cuál de todos los bichos de esa fauna de esa jirafa que hay? no cuidado con la jirafa de cuello largo maestro porque si vos le das la espalda podés terminar con un huevo cósmico te digo hay un 62% de batir huevo contra un 38% de hervir el huevo yo no sé ni cómo interpretarlo esto pero por el momento nos quedamos porque no no tengo interpretación no puse el parámetro de interpretación tendría que haber sido un poquito más conciso la pregunta y va tendría que ser muy eso también es título clickbait también se dio cuenta que era título ojo el de la jirafa el universo es como una jirafa no pero la de que el fondo de microondas cósmico mataba a Dios sí que es el registro fósil qué diría Nietzsche de esto Lenny no ahí me mataste boludo buenísimo no buenísimo qué diría Nietzsche no pero porque hemos matado a Dios pero Nietzsche no lo decía por eso sino por el contexto social pero después de esto Nietzsche es un es un garbanzo vos qué opinás Lenny no primero quiero escuchar la opinión de Lenny Lenny adelante no 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 opina no no es que no opino es que sí no no tú no opines nada como le decían al chavo no no tengo nada interesante para decir al respecto o sea yo estoy como en una situación de 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 la misma sorpresa de siempre ¿no? de de este de este juego que que a veces hasta es macabro ¿entendés? de que una persona por esa cuestión de de una pseudo autoridad que está dada socialmente pueda decir cualquier cosa ojo que vos nombraste el chavo y acá hay gente que dijo acuérdense el profesor girafales era un adelantado a su época muy bueno porque hoy hoy Dani fue antes de salir en directo fue un adelantado a su época tipo que prácticamente estaba comiendo miga de pan porque no tenía nada para comer exactamente y le digo escuchame vos ya estás viviendo en el 2030 maestro eso es un adelantado a tu época no tendrás nada y ser feliz pero la cara de sonrisa que tenía tenés que haber visto era feliz no tenía nada para comer pero era feliz exactamente bueno cuando miramos el fondo cosmico de microondas que es el registro fósil del universo primitivo es la negación de Dios el fondo o sea tendría que ser muy esto también es título clickbait es la negación de Dios esto casi se lo estoy robando a Hawking se lo escuché decir a Hawking digo vos se lo escuchaste a una máquina que alguien escribió y salió una voz por un parlante que decía microondas y la negación de Dios interesante eso de decir se lo escuché a Hawking cuando me hablaba parece un chiste no parece un chiste en todo caso se lo leí o la transcripción dijo no lo leí escuché a Hawking decir eso porque no me vas a decir que Hawking eso marca un poco lo que es este paradigma hoy de como se dice transhumanismo claro adelantado cuando te ponen un audiolibro que no lee nadie y que lo lee una máquina y eso ¿qué es? no hay nadie del otro lado o esos avatares o esos canales que se muestran con videos con esas voces bueno hay gente que dice que por el nivel de respuesta que hoy está dando Lenny sería una inteligencia artificial lo soy lo de artificial lo de artificial sí lo de inteligencia está en duda pero artificial artificial bueno porque es un artífice claro un artista escucha mirá el logo que es imaginar un dios que creó el universo ajustó todos los parámetros para que funcionen bien y luego de alguna manera regó la tierra de fósiles y regó el cielo de fósiles porque el fondo cómico de microondas son fósiles para gente no vos te estás acomodando todas las cartas es el mago que estuvo hoy en canal 5 amigo nuestro matute todo es como vos querés es un cachivache realmente el problema es que dios regó todo de fósiles ¿qué dice la inteligencia artificial de Lenny? esto es disparatado es disparatado o sea me hablaste de la jirafa del microondas del huevo de se regaron o sea a ver y dónde los regaron porque están regados abajo de la tierra y encima en el cosmos también está todo regado de fósiles esto es chiste yo le preguntaría y de dónde salió el agua y la regadera y todo eso como es que cuál es cuál es el método digamos que para regar fue por goteo fue porque el diluvio otra vez se asoció al diluvio regó de arriba o goteo vos decís que no fue un diluvio lo que sucedió fue una regada mal hecha para mí que sí para mí que era el diluvio fue el dios intentando regar y se equivocó el tipo se fue de la mano se le cayó la regadera para mí se inundó todo pero salió vida inteligente se le cayó la regadera exactamente yo pensé que era por goteo riego por goteo pero bueno no parece que no parece que no bueno a ver en general ilusión de una historia que en realidad es todo mentira no sé pero está hablando del big bang o sea ¿de qué está hablando este tipo? no entiendo ponémelo de vuelta por favor porque si no los fanáticos de Ojos se van a enojar si me lo saca de contexto ajustó todos los parámetros para que funcionen bien y luego de alguna manera regó la tierra de fósiles y regó el cielo de fósiles porque los fondos cósmicos son fósiles para generar la ilusión de una historia que en realidad es todo mentira no sé sería un dios muy extraño pero sería un dios que está haciéndole imposible para que no creamos para dejar evidencias que no existen o sea sería un intento de crimen perfecto de no dejar ninguna evidencia son detectives estos tipos son detectivísimos detectivísimas todos los martes a las 14 horas por Telefib o sea ¿qué clase de o sea alguien que me explique por favor esto voy a invitar un oyente a que nos explique porque por favor empezá a citar voy a invitar un oyente porque hay cosas que no tienen explicación para todos los demás existe Jordi Wild y José Edelstein pero en este caso yo necesito que alguien se suba a este directo voy a poner cronómetro pongo cronómetro a los 45 segundos directamente queda fuera del chat no sé si alguien se va a atrever a subir a este directo porque es muy complicado es un directo que arrancó con un título de directo mala onda sí y ahora ya estamos en un en un gran acertijo yo ahí pegué el link el que lo aprieta entra al stream tiene 45 segundos para descifrar este acertijo básicamente y y luego voy a fijar el comentario y y bueno y depende cómo va contando la historia puede ser que se le extienda 45 segundos más o tal vez este incluso hasta pueda ser echado este antes rápidamente sí 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 pero tenés que tenés que poner de vuelta los 30 segundos de él estén explicando para poder tener respuestas rápidas frescas puede ser voy a continuar igual porque creo que nadie se la banca voy a motivar no sé no sé qué o sea no yo dejé de creer en Dios sobre todo cuando dejé de comprender sus motivaciones ah era un problema de no entender pero cuáles eran las motivaciones de Dios no sabemos bien bien José bien vas por un buen camino maestro es interesante saber que te replantearías algunas cosas incluso te pondrías más todavía en duda los dioses creados con 10 nombres dirían algunos pero buscarías al creador lo seguirías buscando más que negarlo maestro pero a ver tantos tantos científicos que él venera no que hablaban de ese Dios o el Dios ni hablar del Pitágoras el mismo Dios matemático la pregunta de cómo inició esta charla digamos este videito cortito yo lo que le preguntaría es cuáles son los motivos de Dios para él preguntáselo quizás yo te preguntaría digamos una pregunta si tuviera una radio yo lo llamo por teléfono él te está escuchando en este momento vos tiralo al cosmos que rebota en el huevo veas el pasado y te la contesta ahora preguntáselo directo José discúlpame te hago una pregunta si adelante cuáles serían los motivos de Dios ahí va inicialmente antes de dejar de creer por la física que también pero de más joven cuando era adolescente que tuve mis momentos místicos y religiosos en algún momento intentando entender las motivaciones de Dios comprendí que que eran o muy raras o incluso siniestras alguna entonces dije hay un cagacito ahí José te da un cagacito te da un cagacito de pensar que Dios es siniestro porque no puedo comprender la muerte qué sé yo no sé será no sé qué opina usted señor la inteligencia artificial Lenny qué opina no lo que opina artificial es que no hay que ver con qué lente mira lo tomo a esta persona como un caso paradigmático no con él puntualmente pero digo ahí me puse serio antes de la pregunta de las motivaciones de Dios y la falta de comprensión de esas motivaciones está el concepto de qué es Dios para esta persona en primer lugar él está esperando un hombre de bata blanca avalado por el Vaticano que venga y le solucione todos los quilombos que debe haber tenido de joven no por el Vaticano no por la ciencia por la ciencia Vaticana bueno pero perdón a eso voy que no no solo el concepto que tiene Dios sino que una vez que ya fue hizo ese quiebre que él dice y entra en la cuestión entre comillas científica ya está parado desde una caja dentro de una caja y de un paradigma en donde ya ese como dice Rafa el lente con el que ve ya está mucho más distorsionado es la conjetura que yo hago no de él igualmente sino de las personas claro te agregaría incluso Lenin que es es fácil refutar a un Dios de paja si yo me invento un Dios donde me dicen quién es Dios y lo refuto o sea es re fácil refutar el Dios del catolicismo si es ese Dios sobre todo del castrador ¿se entiende lo que voy? es decir no no pero en aquella época también es decir refutar a un Dios que me dicen quién es primero sin que yo lo descubra por mí mismo es fácil claro porque sería un Dios de paja entonces claro si él habla de ese Dios yo tampoco creo en ese Dios y me parece siniestro por favor dale play que ya me estoy si analizas Dios como un ser bondadoso y creador está claro que hay muchas cosas en el mundo que no que no funcionan ¿y por qué tiene que ser así el tipo? ¿por qué? ¿por qué no puede ser un creador y después arréglense ¿no? no harían demasiado claro entonces la fe la fe es la esfera está muy bien la fe es la esfera más ¿no? es creer por creer te toca claro te toca tener que hijo de una gran siete por favor estos tipos están hablando de una fe de una jirafa un vagón lleno de jesuita pero ¿qué hijo de un vagón lleno de jesuita? este mire como me agarra trae mamómetro nanómetro y todo lo que vos quieras mirá como me hace los pelos vienen hablando de una fe de un tipo que sabe no pero pará Dani yo te voy a decir una cosa porque si Dios ya de primera mano no porque si Dios de primera mano se presenta como un Dios destructor agresivo mal tipo o sea como el propio digamos diablo él estaría de acuerdo con ese Dios porque mirá la remera que tiene él lo que quiere o sea él no cree en Dios pero en el diablo sigue evidentemente mirá todos los tatuajes que se acaba de cagar toda su piel la remera que usa ¿me explico lo que voy? ¿el Eni? sí, sí se entiende perfectamente igual sabés que estoy pensando también esto de porque estabas vos estabas hablando ¿no? del tipo del Dios destructivo de Irutu y vos sos hasta abajo dicen sí, hay una está Paco el Flaco abajo pero que aguante un cachitito que está la inteligencia artificial interpretando algo sí, igual no sé cómo está el volumen porque estoy está muy bien el volumen adelante usted controla todo desde más allá bueno desde más allá la inteligencia artificial lo que dice es que a mí me llama la atención esto ¿no? el hecho del calificativo de de bondadoso o de destructivo lo que sea pero con la palabra Dios adelante ¿no? porque eso lo que hace de alguna manera es poner afuera un montón de cualidades que uno las advierte cotidianamente con nombre y apellido en lo físico en concreto uno advierte esa cuestión macabra en actitudes que uno termina interpelado y termina atrapado en esas actitudes por cuestiones cotidianas sea de ellos cuando decimos ellos ya sabemos a quienes nos referimos sí, claro y ahí cuando vos lo tenés concreto lo tenés a la par no tiene el mismo peso esa destrucción que cuando vos le pones la palabra Dios adelante porque ya estás linkeando con algo que desde la mente de ellos ¿no? que no es tangible que es falso o que no se comprende que no sé si me explico al punto al que voy la diferencia del peso de lo destructivo en algo que desde ciertas personas se considera como intangible y real y no divertir es no ponerle tanto énfasis en eso de la destrucción y lo no bondadoso en lo que uno tiene a la mano todo el día ¿me explico? el punto te lo explicás perfectamente aparte Paco ya lo hiciste dormir básicamente ese que acaba de quedar dormido pero en relación a lo que vos decís a mí me gusta y lo voy a tratar de decir de manera muy sencilla y comprensible acá el problema ¿cuál es? por ejemplo toda esta gente que para ellos el problema es que Dios no es un buen tipo porque permite no porque hace sino porque permite que haya pero además porque Dios tiene que ser un tipo bueno una manera de decir es que quería explicar sencillo porque permite que haya enfermedades que haya muerte que haya maldad que haya guerras etcétera etcétera pero si ellos ¿y por qué? porque compraron la propaganda moderna este eclesiástica etcétera etcétera pero si ellos hubiesen estudiado la propia Biblia específicamente en el viejo testamento cuando se habla de Yahvé y demás hubiera visto que ese Dios por ejemplo que no es ningún Dios pero bueno no importa ese Dios era todo lo contrario era un tipo que te iba de frente y te decía yo te voy a dar esto si vos vas y matas a todo ese pueblo yo te voy a hacer sufrir así así porque yo te voy a castigar porque vos no hiciste lo que yo quería entonces ¿cuál es el problema de que Dios para esta gente exista o no? que tiene que ser bueno solamente pero si es malo si existe o si es malo si podría ser un creador y estaría todo bien o sea es una cuestión moral por la cual ellos no aceptan que esto pudo haber sido creado no hay otra no tienes que buscar una explicación en teoría o sea yo no creo yo soy yo siempre lo he dicho soy agnóstico en un 99% ateo pero bueno siempre dejo la puerta abierta porque no me atrevo no me atrevo a negar algo categóricamente un poquete ojo que vos ahí está agarré machinando volvemos a lo mismo lo de recién que hablaba tienen un cagazo tienen un cagazo otro muchacho por las dudas por las dudas voy a dejar una puertita abierta para hacer la cosa que después tenga que pedir perdón ¿no? pero le gusta después me tenga que confesar le gusta Lorenzo Lamas porque hay mucha llama en esa remera no vaya a ser que sea como Farruko que se arrepintió ahora y se volvió a Dios pero él creerá creerá en este caduceo con alas serpentales en eso creerá no lo sé yo que sé pero bueno toda mi cabeza está puesta en que no en que no hay una vez no se conoce a Leo Bassi que es un comediante Leo Bassi por favor un genio alguna vez lo escuché decir que Leo Bassi con los agnósticos son los ateos sin pelotas pero esto lo decía mientras comía mierda o no esto lo decía tranquilo tranquilo yo no sé si es que no tener pelotas o no ser o también puede haber la otra que no ser prepotente como para afirmar algo que realmente no tengo ni idea y creo que es ya pero pero todos afirmamos cosas con mucho menos idea que eso todo el día yo creo que bueno no dimos cuenta dos horas de directo que estamos viendo como afirmas pero que es un confesionario de boludeces te están confesando uno a los otros esto es una terapia para los muchachos por supuesto una terapia de amor intensiva decía Gustavito eso no me atrevo atrévese atrévese maestro no no digo es que esto que como el otro se hace el que tiene pelotas es físico teórico la pelota que tiene es teórico no se ensucia ni las manos pero aún así si tuviera que apostar mi dinero tengo claro cuál sería mi respuesta Dios al dinero apostar por qué no apostas el alma en todo caso porque eso es lo mismo para eso es lo mismo él apuesta al dinero es lo mismo y sí es lo mismo porque es su Dios claro obvio si estás escuchándome dame suerte dame suerte no me falles siempre ahí Leo a lo mejor es Messi el Dios de la tierra actual ojo que se le pusieron los ojitos vidriosos bueno ojo a ver lo viste se le pusieron los ojitos vidriosos algo le agarró mira ni idea no sé metele roca la tiene ahí la tiene un poquito como mojada medio raro de la tierra actual bueno hemos visto todo el universo hemos intentado fíjate yo lo vi clarísimo no sé vos Dani yo lo vi después de esto no tengo más dudas olvídate con el absolutismo de él de Edelstein con el absolutismo de José ya estamos muy jodido no verlo no esto no es el penal de Alemania Argentina de los 90 que lo vio nada más que el árbitro de Aguita que le pusieron no no esto se ve claramente cuando la gente apela a Dios para ganar por ejemplo los jugadores que se persignan para meter un penal si uno analiza eso es tremendo o sea el jugador es para llevarle un coste y decirle oye vamos a ver tú crees en Dios ahora crees que Dios debe emplear su valioso tiempo en que tú metas el gol o que el portero ataje el penal en lugar de por ejemplo que la patera que está a punto de hundirse en el Mediterráneo se hunda vaya pero si es Dios pero pará ahí va claro es que Dios es Dios de algunos nada más claro Dios aparece cuando a él se le ocurre y la pregunta es ¿por qué se hunde eso? porque los ingenieros hicieron cualquier porquería ¿pero él no cuestiona el pueblo elegido? no que Dios eligió solo a un pueblo entre todos los que iba a ver fíjate la falacia de este sujeto que se pone a hablar en un lugar donde no no le sale para lidiar de números es bueno porque tira cualquier número y nadie todo le cree pero cuando se pone en un espacio donde no le conviene como esto donde diciendo que fíjate a ver lo saco al sujeto y le quiero explicar como si Dios ¿sí? ponele en ese Dios no importa el tiempo se utiliza en ello ¿eh? dijo que Dios en ese caso perdería el tiempo perdería el tiempo porque un jugador de fútbol como si Dios no está no puede perder el tiempo si él crea el tiempo es como decir que un Rothschild pierde plata cuando la gasta y no porque la vuelve a fabricar o sea no pierde nunca es una cosa increíble es una cosa increíble y de hecho tiene un problema el tipo con las desgracias mundanas pero no se preocupa por todo el dinero que gastan ellos en el ser y ¿por qué no usamos todo ese dinero que vos estás empelotudeando con todos los millones de Cosmo y no sé qué donde vos le das inflar a ese Gregor y alimentás a esos sujetos que están muriendo de hambre del cual ese Dios no se hace cargo pero vos tampoco como ser humano bajo tu paradigma teo materialista demasiado duro o sea me fui sí me fui duro porque estos sujetos le están echando la culpa a Dios que Dios no suple eso pero ellos no lo hacen tampoco hacete cargo papá porque el resto va a dar la responsabilidad a Dios pero ustedes ateos materialistas la enfermedad más arquetípica de esta época de esta generación totalmente de acuerdo tampoco suplen ese problema y bien saben saben muy bien que tienen la posibilidad de hacerlo porque no decís no no pare no tenemos más cohetes al espacio vamos a darle a alimentar a los pobres porque escúchame la maldad en este mundo no es como decía la inteligencia artificial de Lenny no 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 es por nombres y apellidos no es por decisiones que toman unos pocos en mesas cerradas no es porque la masonería la iglesia y un montón de otras entidades políticas y demás deciden hacer guerra deciden generar pobreza deciden dejar gente niños sin comer deciden matar a voluntad no no es por eso es porque Dios lo permite entendés Dani es porque Dios permite que un Rothschild haga eso no es porque nosotros como la sociedad no tenemos los huevos para ir y plantarse enfrente de un Rothschild por decir un Rothschild no quiero decir siempre hay que esperar a que las cosas lleguen a niveles apocalípticos como para que más o menos salgamos a la calle porque nos tienen a todos tan ovejita que básicamente la culpa es de un ser intangible creado pero que permite toda esa maldad en el mundo que exista la gente que hace la maldad o sea Dios no existe porque no puede tolerar eso pero yo si tolero la maldad del ser humano al cual yo si tengo alcance para poder limitarlo y es más tengo la posibilidad de decir señores no gastemos más en este dinero teniendo millones de seguidores teniendo la posibilidad de llegar a millones de personas y que primero alimenten a la sociedad que ellos mismos han creado del cual forman parte del cual reclaman a no sé quién pero no hacen nada porque el tipo está ahí ante una cámara con millones de seguidores que tiene este Jordi Will y en otros lugares y qué haces vos qué haces vos para suplantar a Dios y solucionar lo que Dios que no existe no hace la inteligencia artificial se desmuteó sola porque puede controlar el Ethernet y va a decir algo yo ya estoy en el metaverso yo tengo un pie adentro lo que ustedes dos acaban de decir es una traducción perfecta de lo que yo quería intentar explicar hace un rato y me trabé bueno fue eso que dijeron ustedes básicamente porque hay una cuestión que para mí es re importante también que también queda sujeta al concepto de Dios que es la responsabilidad individual totalmente es simplemente el desligarse en algo que aparentemente es intangible para no asumir responsabilidades y no sólo en ellos en toda la estructura poderosa que hay sino en el individuo como nosotros de a pie en las actitudes que tenemos cada día porque hay un fractal ahí también de conducta que uno va repitiendo y también hay una responsabilidad individual en ese pequeño punto también entonces yo lo que veo es eso que se habla con mucha liviandad sobre ese Dios de la misma manera que se habla con liviandad sobre la divulgación científica porque es el mismo lenguaje para los dos lados el lenguaje de liviandad para ese Dios es el mismo de liviandad que utilizan para lo que entre comillas la ciencia es porque ya lo hablamos miles de veces esto lo que es la divulgación científica y cómo hablan estás hablando de una jirafa ¿entendés? estás hablando no en este caso pero de Eratóstenes entonces hay una liviandad en el discurso científico que es análoga a la liviandad que utilizan para hablar de Dios pero bueno aparentemente hay una seriedad que desde algunos estratos se ve como algo indiscutible capaz que nosotros o uno que está tal vez parado en otro lugar se encuentra con cierta indignación pero bueno eso coincido 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 ahí va que tú Dios debe ampliar el tiempo en eso y no en lo otro es un poco curioso de los que piden ayuda de Dios para aprobar un examen claro por eso a mí es un hipotente en teoría tiene que poder hacerlo todo bueno pero si se ve que no logra salvar la patera pues yo diría que el penalti o ese examen que fue por culpa de Dios que no aprobé o sea que ese día no estaba atento ese día a lo mejor no estaba atento también debe oye el séptimo día descansó verdad significa que él tiene ganas de descansar por lo tanto no pasa nada tranquilo tú a tu rollo relájate pero si un día te pido algo por favor ahí te quiero a ver si empiezas a examinar la lógica de las divinidades en un momento te lo cargas además es la otra hay unas 10.000 divinidades porque claro claro es jodido y lo que ha sido porque mira si al final yo creo sinceramente que la fe aunque yo no tengo es buena hay gente que le ha ayudado le ha ayudado mucho a mejorar como persona y al final yo me quedo con la consecuencia no tanto con el camino si la consecuencia es que eres mejor persona o que te ha ayudado a salir de las drogas hay mucho súper creyente que le ha ayudado mira no me parece que te haya hecho daño el problema es cuando la religión provoca daño provoca daño no porque la ciencia escuchame es totalmente me gusta estar en el malo opuesto a este individuo que acaba de decir que se queda con la consecuencia y no con el camino cuando el camino es lo más importante del individuo es lo más importante porque al final el objetivo cuál es cuál es tu objetivo quién determina que vos ya llegaste ¿dónde sacaste vos que eso es mejor porque es mejor que porque no sé porque te saludó ahora y antes no te saludó es mejor entonces ya está ya llegó no me importa cómo llegó eso es maquiavélico maestro sos un maquiavélico el fin justifica los medios el fin que es aunque hambremos nosotros queremos encontrar vida en Marte papá queremos plantar patatas en el lado oscuro de la luna me encanta estar en la vereda opuesta a este individuo donde el camino del caminante es lo más importante porque el puente es algo para cruzar si yo me quedo estancado me quedo con la consecuencia dice o sea se queda con un punto no con una línea muy buena definición geométrica linda linda te tiró una linda definición esa no te la esperabas inteligencia artificial no todavía no actualicé a windows 11 ok termina esto y cierra el directo guerras como ha habido tantas guerras santas en Europa o cuando provoca atentados terroristas hoy en día por un tema religioso ahí es cuando ya digo es para cerrar ese chiringuito a todos pero bueno cuando ves lo que ha hecho la ciencia el catolicismo con los abusos que cada día sale bueno pasó lo de Francia esos cientos de miles de abusos escondidos bajo la iglesia católica el vaticano bueno son cosas que te hacen desde luego la gente que tenga fe le hace perder la fe es que es normal es lógico pero a mí sí que es verdad que hay gente que tenga fe no me parece mal si le ayuda a nivel personal porque mira uno tendrá fe en Dios otro tendrá fe en el karma lo que te ayude pero bueno las jirafas también no se ve nada es evidente que yo creo que lo mejor es tener más fe no se ve no no se ve desde lejos no se ve pero pero para 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 pero hay un casi fallido otros tienen fe en las en las en las casi 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 sí no pero pero hay algo ahí para de vuelta pero uno tendrá fe en Dios otro tendrá fe en el karma lo que te ayude pero bueno es evidente que yo creo que lo mejor es tener más fe en uno mismo sin tantos sin tantos misticismos que en eso bien ahí termino pero para 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 porque lo que dice el tipo es una falacia que es el catolicismo claro sí 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 no maestro los individuos toman actitudes no hay por supuesto que son arrastrados por un consciente colectivo y si hay un inconsciente colectivo entonces está más allá que tu ateo materialismo o agnosticismo obvio entonces ahora los individuos son los que hacen o deshacen con sus actos por eso muchas veces hemos aclarado o hemos aclarado acá los terraplanistas dicen no 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 para quién dice que lo que vos decís que dijo porque eso es lo mismo que los anti tanto un grupo de anti quiénes son Dani te voy a decir una cosa prácticamente la boludez que acaba de decir que está bien yo a ver las atrocidades que cometen las instituciones totalmente pero ahí está el punto no son las instituciones pero con el concepto de este tipo básicamente o sea él en todo caso está bien porque entonces en definitiva sería como una especie de anarquista tendría que volver prácticamente a la ley natural porque con el mismo concepto que él dice es bueno entonces la verdad el chiringuito de la justicia habría que cerrarlo porque cuántos jueces se los ha descubierto que han sido corruptos y que han este no sé este asilado a cientos de delincuentes este porque le pagaron entonces ya el chiringuito de la justicia hay que cerrar y escúchame cuántos policías fueron gatillo fácil y cuántos policías en realidad cuántos científicos descubiertos en delincuentes entonces también el chiringuillo de la justicia habría que cerrar y en la política cuántos políticos no cumplieron lo que iban a decir por lo tanto entonces ese chiringuito habría que cerrarlo porque son todos unos desafadores y entonces y claro y bueno con el concepto de ese maestro cerramos todos los chiringuitos y volvemos está perfecto pero por qué solamente tiene que ser el de la iglesia pero no solo eso él dice tienes que confiar en ti mismo después pero resulta que está parado delante de un principio de autoridad claro que hace que confíe en él lo decís por la inteligencia artificial de Lenny no estoy hablando por José Delstein ok o sea el tipo dice confía en ti mismo y resulta que hoy mandaste un video donde hay gente que confía en sí misma y quiere ser libre que después se va a ir a analizar ese video no importa no puede ser libre hoy es un acto de locura es un chiringuito que hay que cerrar no vos tenés que confiar como dice Rafael Nadal de las autoridades de los que saben muy bien no confías en ti mismo sí mirá acá está los elegidos con esto cerramos maestro hoy yo no puedo no terminada ya terminó no lo vamos a volver a ver no había otro video eran tres no eran seis no yo creo que este para otro directo no puedo seguir son las dos de la mañana van dos horas y media de video no podemos seguir ¿cuánto dura el otro? faltan cuatro videos más ah pensé que era uno tres pero mañana esto para que mañana podemos continuar si Dios quiere podemos continuar tranquilo los elegidos porque hablando ¿cuál Dios? mirá mirá fíjate fíjate la nota que saca la televisión de Argentina esto me lo mandó Emi del tesoro de los inocentes una locura año 2022 hay gente que quiere ser libre no entiendo como o sea realmente yo le dejé un mensaje que decía que locura gente que quiere vivir libre pero donde se vio semejante acto de incoherencia ¿no? porque realmente o sea me parece que